Y esta es La Chica Sexy la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Y esa chica se mueve suave, y esa chica mete este ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, 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 ea, ea Chica sexy mamá I, 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 I know you're gonna dig this DJ Magic Night Y la chica se mueve sexy Y esa chica se mueve suave, y esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy Y esa chica se mueve suave, y esa chica mete este ritmo Ea ea, 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 Ea Y esa chica se mueve suave, y esa chica nació con rilo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Y esa chica se mueve suave, y esa chica inventó este ritmo Tubo, tubo, ea, ea, tubo, 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 ea, ea Chica sexy mamá B.J. B.J. Boy